Del plástico y papel se pararemos Y las botellas se enjuagan Aplaudir, aplastar Y el plástico se paga del papel Ahora a reciclar, ven Juntan las cosas que vamos a poner Vibre, las latas y el papel Recipro y después aplaudiré Ahora a reciclar, ven Juntan las cosas que vamos a poner Vibre, las latas y el papel Recipro y después aplaudiré Vibre, las latas y el papel Recipro y después aplaudiré No nos hagan una fila Es hora de ir afuera No nos hagan una fila ¿Por qué? No te amo No te amo ¡Gracias!